Un aplauso grande para el señor José María Armándola, que se encuentra aquí en el piso. Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Viste que yo bautizo a cada rato, no te hagas problemas, queda tranquilo. Bueno, José María, escuchaste a, por ahí, otros colegas empresarios de la zona, ¿no es cierto?, que hablan cada uno en su rubro, cómo están repercutiendo estos vaivenes de la economía. Por casa, por casa inmobiliaria, como presidente del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos te hablo, dame un panorama de Paraná, cómo está el tema de alquiler, si ha habido fluctuaciones en el tema de los precios y costos, dame el tema de construcción y dame el tema de compra y venta de viviendas, aunque campos, en este sistema agroindustrial que volvimos. ¿Vamos por el primero? Vamos por el primero, bien amplia la pregunta. Sí, sí, vamos a los números, a los bifes. Bueno, en general, cuando las variables de la economía empiezan a ponerse tan volátiles como en este momento, en el mercado inmobiliario lo primero que pasa es que se levanta el pie del acelerador. ¿Qué decís con esto? ¿No compro, no vendo, no nada? El vendedor no tiene un precio muy definido de las cosas porque en realidad, tanto el mercado inmobiliario como el mercado bursátil o financiero o cambiario, son mercados totalmente diferentes. Nosotros hacemos comparaciones y bueno, mientras la cosa va más o menos pareja, no hay inconveniente, pero cuando alguno se dispara como pasó en este momento... Como el dólar, como el peso en realidad. Como el dólar no lo puede acompañar. A lo mejor en el tiempo, y si la economía empieza a funcionar bien, después se vuelven a emparejar. Pero el dólar, por ejemplo, picó en el año un 50% y las propiedades no pueden acompañar ese 50%. No, imposible. Entonces, le entra... Ni en dólares ni en pesos. Ni en dólares ni en pesos. Entonces, pero que al vendedor, como el vendedor generalmente es una persona, no es, por ejemplo, como estaba hablando recién, un auto que es una fábrica que produce por cantidades industriales, es una persona y generalmente pone en juego al vender casi todo su patrimonio, el 80 o el 90% del mercado es así, tiene grandes dudas. Tampoco es un gran conocedor de todo este tipo de negocios. Entonces, lo primero que hace, por eso digo, se levanta el pie del acelerador... Las necesidades no desaparecen, José María, porque quien necesita su vivienda propia y ya había encarado un crédito y lo tenía establecido y en trámite, ¿qué pasa con toda esa gente en este momento, en estos últimos dos meses? ¿Se vuelve para atrás? ¿Reve el tema del monto y ve cómo se hace una nueva propuesta? ¿Qué pasa con todas esas personas que le salieron los créditos o que juntaron hasta el último pesito y de la noche a la mañana le vino el cimbronazo? Sí, esa es otra parte del mercado inmobiliario que sí se vio afectada, porque hay una cuestión, los tiempos que están manejando los bancos, desde que se firma el boleto de compraventa de una casa, hasta que el vendedor cobra efectivamente y va entre 3 y 6 meses. 3 meses se puede considerar rápido, que 3 meses para el mercado inmobiliario es mucho tiempo porque generalmente las operaciones se pagan dentro de los 30 días, 45 días como máximo. Porque ningún propietario individual, así como te decía, tiene la capacidad como para financiar. Entonces, si vos firmaste en enero o febrero y te toca hoy cobrar, seguramente que te va a aparecer nada. Entonces, eso ha generado para todas las operaciones que se hicieron con crédito hipotecario, grandes problemas. O sea, no es que todas... ¿Se tiraron para atrás? Algunas sí, calculemos 20 o 25% se pueden haber roto, algunas renegociaron precios y algún comprador tuvo más suerte y se le vendió al mismo precio pactado. Bueno, hay muchos rubros que van de la mano, ¿no es cierto? Que también se siente el impacto de lo que se produce por ahí en otro sector. ¿Esto frena un poco lo que es la construcción en la ciudad de Paraná, que ya de por sí está bastante estancada? Sí, sí, el mercado inmobiliario tiene al costado la industria de la construcción, o sea, es una cosa que van de la mano, es paralela. La caída en la construcción, todos lo conocemos, los últimos datos estadísticos es bastante fuerte, hablan de casi un 20%. Es necesario mantener la industria de la construcción porque tiene una gran virtud, ocupa mucha mano de obra y mano de obra de baja calificación, que no consigue trabajo en otro lado. Entonces, sí se ve afectada, por supuesto, porque al no venderse, se va estoqueando demasiada oferta y bueno, mientras no vendes, ¿qué estás esperando? Estás esperando los constructores, estoy hablando, a sacarte de encima todo ese stock que tenés para poder volver a reinvertir, o sea, se empieza a poner más lento todo el circuito inmobiliario. ¿Y qué pasa con el tema de compra y venta de campo? El sector productivo, el sector rural, tuvo una sequía realmente muy importante este año, se sabe, hubo grandes pérdidas en ese motivo, pero digo, también las transacciones vienen en picada, están en una turbulencia. Siempre estoy hablando comparativamente con el año anterior, porque si vamos... A ver, José María, dame... ¿Cuántos años tenés? Perdóname que te pregunte. 65. ¿Y desde cuándo estás en este rubro? Desde siempre. ¿Cuándo no estuviste en crisis en la Argentina? Pasé todas las crisis. Bueno, pero ¿te las acordás a todas? Porque digamos de 40 profesionales en el rubro, pasé todas las crisis, o sea, una crisis cada 5 o 8 años siempre hay. Siempre. Es increíble. Bueno, esto hay que empezar a desterrarlo y de una vez por todas decir por qué hay una crisis. Y hay que arreglar los problemas de fondo de la Argentina. Exactamente. Ahora, volviendo a esto, ¿el campo también se levantó la patita del motor? Sí. El campo venía en baja en cuanto al precio, ¿no es cierto? Yo lo miro desde los precios de los campos... Sí, los productivos, digo. Los productivos. Sí. Claro, la sequía afectó muchísimo. Nosotros esperábamos que muchos campos salgan a la venta y a un precio bastante, considerablemente más bajo que el año anterior. Hablemos de un 20, un 30% abajo, el que quiere vender. O, lamentablemente, que necesite vender. Sumado, pero lo afecta también. O sea, ahí va a haber compradores. Pero la suba del dólar está afectando porque lo deja sin un parámetro real en lo inmediato hasta que más o menos se estabilice para ver cuál es el precio real en dólares. Porque los campos se manejan en dólares. Y a vos te afecta, a vos cuando hablo del sector inmobiliario, el de compra y venta. ¿Les afectó más lo que teóricamente es la crisis de este año? ¿O es más rentable, lo que siempre se dijo todo Tano, compro ladrillo que siempre negocio? Pero hoy no sé si es compro ladrillo más negocio que comprar letes. Bueno, en realidad es todo tan volátil que si compra hoy, mañana te lo licuman. Pero digo, es mejor hacer timba financiera que ir a lo productivo. Bueno, hay un estudio hecho en los últimos 20 años y el ladrillo le ganó a todo, a todo. Excepto a lo bursátil que es para especialistas. No tengo ese dato. Pero al plazo fijo, a todas las opciones. Al dólar mismo. Para el común de la gente que somos nosotros. Para Argentina, entre vos y yo, ustedes que son formadores de precios, es el único país en el mundo que forma su precio en dólares. Y que año a año cambia y aumenta. O sea, porque si vos me decís, esta casa vale, no sé, 140 mil dólares, tiro valurdazo, no tengo ni idea. Digo X. ¿Cómo puede ser que dentro de 5 años valga 250? Es el único país del mundo donde también la indexación se da en dólares. Sí. La verdad es una locura. Esto arrancó hablando de crisis con el Rodrigazo. Hasta Celestino Rodrigo, todo el mercado nuestro se manejaba en peso. En Buenos Aires había la oferta, se decía, bueno, compre un departamento en 100 cuotas en peso sin intereses. O sea, era la misma cuota desde que pasó eso, que de la noche a la mañana el que tenía plata se levantó pobre y el que debía se levantó rico, porque no debía más. Yo tengo una cuenta de hombre de fe de esa época, después te la cuento así. Claro. Y bueno, de ahí en más, digamos, sobre todo en Capital Federal, Rosario, algo mucho de Córdoba y de Mendoza, se empezó a manejar casi prácticamente en dólar como yendo a tratando de tener una moneda que tenga valor. Eso no se ha podido recuperar todavía. ¿Por qué la actualizamos en dólares? Pero la vivienda urbana de Paraná, por ejemplo, se maneja en peso, no se maneja en dólares. En su gran mayoría, 80, 90%, excepto peatón. ¿Quién te cotiza en peso? Excepto peatón. El que viene y te lo tasa y dice, y vale 180 mil dólares, puede convertirlo al peso del momento. Es al revés. Se tasa en peso y después se puede hablar en dólares. Bueno, ojalá. ¿Qué pasa con los alquileres? Que también ustedes son los que están a cargo de ese rubro, ¿no es cierto? Muchos paranaenses alquilamos aquí, pero también está toda la cuestión de los negocios que han ido cerrando y que los locales quedan sin alquilar. Me imagino que este estancamiento también los afecta muchísimo, ¿no? Sí. Los alquileres son otra franja del mercado, aparte, totalmente distinta. No está relacionado a todas estas variables que estamos hablando, salvo que se le caen los ingresos al dueño. Al dueño, fundamentalmente. Es una locura lo que piden por los locales de la personalidad. Y dentro de los alquileres, una cosa es el alquiler de vivienda y otra cosa es el alquiler de los locales. De vivienda. Entonces, el que más se maneja a diario es el alquiler de vivienda. Seguro. Y el alquiler de vivienda, y bueno, no puede tener variante porque los bolsillos de la gente están cada vez más vacíos, no están cada vez más llenos. Entonces, se manejan de acuerdo a cada plaza, de acuerdo al poder adquisitivo de la gente. Por eso, para nada tiene un precio de alquileres, Santa Fe otro, Rosario otro, y Buenos Aires tiene otro muchísimo más alto porque la media de la gente gana mucho más. José María, ¿luz al final del camino se vislumbra o ni con la interna ni llamando a Enersa con la luminaria LED? La luz al final del camino. Sí, viste que hay que tener una esperanza, lleguemos a fin de año. Es probable que me llame Macri si yo sabría decir dónde está. Gracias, José María. Un aplauso grande al presidente del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos dándonos el panorama desalentador, por cierto, de lo que va a esta perspectiva de este año.